Fueron detenidos dos sujetos a bordo de una motocicleta por valer a policías ministeriales en la zona conocida como Glorieta Monteprieto, en Acámbaro. La captura fue posible gracias a la pronta respuesta de los agentes al repeler la agresión que se registró esta mañana de jueves. Lo anterior sucedió cuando policías ministeriales a bordo de una unidad de motor circulaban por la zona conocida como Glorieta Monteprieto, en dirección al municipio de Acámbaro, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra los agentes. Los ministeriales, al percatarse del ataque directo, repelieron la agresión, hiriendo a uno de los atacantes. Por ello, ambos cayeron de la motocicleta y quedaron sobre la cinta asfáltica. Los policías informaron lo sucedido a través de sus radios y en frecuencia con instituciones de socorro. Por tal acción, una ambulancia se dirigió al lugar de los hechos para atender al lesionado. No obstante, el otro sujeto que agredió a los ministeriales se encuentra detenido para continuar con la investigación correspondiente. Mientras tanto, el hombre lesionado recibe atención médica en calidad de detenido. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.